¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, amamos, crezco, es mi vida! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre! ¡Ale, misericordia, viva la luz de todo, crece en nuestra sangre!